¡El negocio va muy bien! ¡Tú y yo podemos llegar a un acuerdo! ¡Ya me hizo esta maldita presión, carajo! Tenemos un chivatito en la manada. Y lo vamos a encontrar. No permito que nadie se meta con mi familia. ¡Yo soy el que cuida a esta familia! ¡Y la cuidará siempre! ¡El sacrificio y las hombres que fueron bastantes se hizo riqueza y poder!